Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina. En esta ocasión nos vamos a hacer un flan de plátano. Así es de que vamos a ver qué tenemos aquí para nuestros ingredientes. Tenemos crema, heavy whipped cream, que es lo que vamos a usar para revolver y mixtear con nuestros plátanos. Tenemos tres plátanos que vamos a usar. Tenemos la lecherita, una taza de la lecherita. Tenemos una taza de azúcar y aquí tenemos media que va a ser para el caramelo. Esto es lo que vamos a usar, media taza para el caramelo. Tenemos un paquete de galletas marías porque le vamos a poner de fondo a nuestro molde. Ya que le ponemos el azúcar, el caramelo, le vamos a poner las galletas marías. Aquí tenemos nuestro cuadro que es el que voy a usar para meterlo al horno a paño maría. Tenemos la mitad de un limón porque le vamos a poner también limón. Aquí tenemos vainilla para ponerle al caramelo, poquita vainilla. Y pues tenemos seis huevos. Aquí tenemos nuestro batidor que vamos a estar usando para mezclar los ingredientes. Nada más esto lo vamos a licuar porque con esto no lo vamos a poder mezclar. Así es de que vamos a empezar el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí nuestros huevos. Primero vamos a mezclar aquí los huevos con el azúcar. Así es de que vamos y ponemos aquí los huevos. Aquí están. Son seis huevos los que vamos a utilizar. Y los mezclar con la taza de azúcar. Y pues quiero darle las gracias a todas esas personas que han estado viendo mis videos. Espero que les agrade que les deje alguna enseñanza en lo que yo estoy haciendo. Y pues que se les antoje la comida que yo hago. ¿Ok? Así es de que vamos a darle clic con muchas ganas. Porque huevos ya tenemos aquí adentro. En este momento yo le agregué la taza de azúcar para mixtear con el huevo. Pero la cámara no me grabó. Desgraciadamente me di cuenta y ya no había vuelta para atrás. Así es de que aquí le agregan su taza de azúcar para mixtearle. Y pues como pueden ver aquí ya tenemos listos, licuados los tres plátanos con la lecherita. Fue lo que ocupamos, no ocupamos nada más. Así es de que aquí seguimos mezclando y aquí ya tenemos lista también listo nuestro caramelo súper, súper caliente. Esto hay que tener mucho cuidado de que no se nos queme. Y vamos a pasarlo aquí que es donde lo vamos a ocupar en nuestro molde. Y lo dejamos aquí a que se enfríe en lo que nosotros terminamos de preparar nuestro flan para ponerlo a cocinar. Vamos a ponerlo acá. ¿Ok? Le damos vuelta para que se nos llene bien nuestro molde. Entonces miren, vamos a que se llene muy bien toda la parte baja. Ok, ¿y aquí qué vamos a hacer? Le vamos a ponerle también aquí, miren, vamos a ponerle las galletas marías de una vez. Para que ponerle su base que ocupamos aquí de galletas marías. Y ahorita que está calientito pues se van a pegar nuestras galletas. Así es de que aquí aprovechamos y le pegamos las galletitas a la base, miren. Vamos a hacerle para allá, ok. Y le ponemos su base. Ahí va. Ahí está. Y así hasta llenarle completamente nuestro molde con sus galletas. Ok, ahí sí lo vamos a dejar. Pues como pueden ver, ahí está listo y seguimos que vamos a seguir. Vamos aquí batiendo nuestro huevo con el azúcar. Vamos a seguirle batiendo porque se nos quiere cortar y eso no se puede cortar porque enseguida vamos a echarle la crema batida. Y mixtear muy bien esto para que no se nos corte, ok. Listo. Le vamos a ir agregando nuestra leche y le vamos a echar todo en frasco, ok. Esto es heavy whipped cream y en español crema batida. Ahí está. Esta es la marca de la tienda Kroger. Lo pueden encontrar en la Walmart o en diferentes tiendas de comida. Ok, aquí le mezclamos, miren, para que se integren la leche. Ahí está la crema batida con el huevo. Ok, le vamos a ir agregando aquí la lecherita con los plátanos. Y así hasta limpiar bien nuestra licuadora. Vamos a agarrar la espátula para que nos quede bien libre. Aquí le tenemos que habíamos usado la lecherita. Para la lecherita vamos a quitarle. Ok. Listo. Lo colocamos a un lado, seguimos batiendo. Y aquí le vamos a agregar la mitad de nuestro limón, ok. Y le incorporamos. Le voy a poner la mitad porque es un limón grande, ok. Así es, aquí le seguimos e incorporamos esto bien. Huele muy rico por el limón. Ya tenemos nuestro horno calentándose a 350 grados. Y, pues como todos sabemos, esto más o menos dura por ahí unos 45 minutos. Y nosotros vamos a tener que estar cuidando para ver a qué hora se está listo nuestro flan. Lo vamos a poner aquí. Yo ya lo tengo. Le vamos a echar agua. Vamos a poner aquí el molde con el caramelo. Aquí sumergimos el molde y agregamos lo batido. Ahí está. Miren. Y, pues vamos a limpiarle totalmente para que no se nos quede aquí nada. Ya lista nuestra mezcla. La llevamos al horno. Ya listo nuestra mezcla. Vamos a cerrarle y a dejar que se nos cocine. Y, pues aquí tenemos listo nuestro flan. Pero está súper caliente. Así es de que, pues, no lo vamos a poder probar ahorita. Pero, como pueden ver, ya está listo aquí al centro. Y sale completamente limpio nuestro pali, nuestro cuchillo. Así es de que, le vamos a despegar a las orillas, pues, para que se pueda desmoldar fácilmente. Y, pues, lo vamos a dejar enfriar para poderlo probar. Porque ahorita está súper, súper caliente. Pero, pues, ya listo nuestro flan. Vamos a mostrárselo. Miren. Aquí de cerquitas, así está. Miren, bien despegado ya de la orilla. Y, pues, nada más para voltearlo y ver qué tal nos queda. Y, pues, así terminó el flan desmoldado. Y tuvimos un pequeño problema que no pudimos desmoldarlo con las galletas marías. Aquí ya lo probamos. Y quedó súper rico. Así es de que les recomiendo al 100% esta receta. Quedó riquísimo. Y, pues, aquí tenemos nuestro flan para probarlo. Y, pues, para que agradecerles a todos y cada una de esas personas que han estado aquí presente. Vamos a ver. Súper, súper delicioso. Se los recomiendo 100%. El único problema que tuve fue que la cámara no me grabó cuando agregué el azúcar. Pero, nada más es agregarle el azúcar a los huevos y problema resuelto. Gracias a todos. Bendiciones. Si gustas compartir el video, te lo agradezco mucho. Bendiciones para todos y cada uno. Miren. Miren. Gracias.